¡Por el filo del machete! ¡Por el filo del machete! ¡Por el filo del machete! ¡Marcelo en como vos ves que me hicieron! ¡Por el volíbalo te sugirió esta canción! ¡Viva la parte, aviva la revolución! ¡Por el volíbalo te sugirió esta canción! ¡Viva la parte, aviva la revolución! ¡No me llamo! ¡No me llamo de morir! ¡Oh, no me llamo de morir! ¡No me llamo de morir! Música ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Cuándo fue el caracol! ¡El caracol y el rojo entró en la montaña! ¡De boca me vino! ¡A la boca me vino! ¡A la boca me vino! ¡Cuándo fue el caracol! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la revolución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!